No, aquí están las cámaras, no la encontraba Exijo que pidas perdón Bueno, bro, ¿le metemos ganas a este server? ¿Qué te parece? Sí, ya lo vamos a pasar hoy, es el último capítulo Oye, ¿sí ir a matar al dragón? ¿Sí, no? Yo le metería ganas, a mí este server me aburre mucho cuando estoy solo Pero cuando estoy con gente me motiva No, no, sí, sí, pero a ver, matar al dragón yo creo que es algo esencial Para ir por el Itras y todo eso y después ir a las islas Pero no tenemos totems ¿Y eso qué? Y no sé, boludo, me van a matar Entonces, si vamos a pillar, necesito que me consigas full diamante Y las posiciones para decair aleta Que me consigas, ayúdame a conseguirte eso No, yo voy a estar editando el mapa, ¿qué te parece? ¿Editando? O sea, haciendo lo más lindo, you know Ah, ¿qué? Pues sí, ven a dormir conmigo Eh, eso es una especie de invitación Pues sí, a dormir Créeme que no ¿De qué server estamos hablando? ¿De Hardcore? De Skyline Hardcore ¿Cuánto que van a entrar y se van a suicidar? Ya lo veo Nah, 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 no me dicen counter a mí Pero, ¿dónde están los sampling? Ah, aquí están Era la última versión, ¿no? Sí, la última Sí, sí, mi buen amigo La última oficial Vamos a matar al dragón tal vez hoy, ¿eh? Quizás No sé, ¿eh? ¿Vos te aseguras de lo que hablás? Dije tal vez Y ese tal vez se puede transformar en un quizás Es lo mismo No es lo mismo, counter Uno empieza con Q y el otro con T Ajá, ¿y el significado cuál es? ¿De quizás? A ver, ahí te lo busco Ok Y después de tal vez, por favor Tal vez ¿Tiene ganas de ponerme a amasar a hacer una quizás casera? Uh, yo también Quizás Significado Significado Mira Quizás Indica que se considera posible Aunque no seguro Lo que se afirma Tal vez Tema de Pablo Londra Sí, sí, sí Dime tal vez Se usa como expresión de duda E indica que es posible que suceda o se realice lo que se expresa Aunque no se esté seguro de ello ¿Viste? Bueno, lo mismo Básicamente Sí, obviamente creció Atrás de ti Pero en el momento tuvo 7 años Eso demuestra que sos un hipócrita ¿Qué pasa, Juan? Lo sembró Ah, encima mirá de los usados No, no Los salió a tener los usados Sí, che Te los ha usado los aliados Te los ha usado O sea, no conoces los aliados Qué novato de mierda ¿Qué te pensás? Que son como tu hermana Que bien usada Qué mierda Como tu hermana No, Conter no es por ahí No es por ahí, pero perdón No es por ahí, Conter Che, ¿cómo mierda saco estas enredaderas Sin romperlas? ¿Con tijeras? Con tijeras, sí Ahí volví, panas Tenía que ser el... Oye, Oye, Amilcar Oscu se comió el pene de un payaso ¿Qué opinas? Está perfecto, boludo O sea Vos te vas a pasar comiendo pene Pero no de payaso Porque también lo habrá hecho rey Wtf Entonces que no tenemos que dormir Por 3 días Digo, 3 noches Sería lo ideal Porque si a menos que quieras Que nos mueramos Quiero que nos mueramos, Condor Mira, hay algo que existe Se llama Water Drop Sí, pero como no tienes ping A vos te va a salir Nosotros no tenemos que cagar Porque somos argentinos Yo juego Nericium Con 180 de ping o algo así Y mira Que hago los botones muy bien Demasiado bien Che, Oscu ¿Lo matamos al primer mundista este? ¿Lo matamos? Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Igual, ya murió un par de veces El tramposo, eh Bueno, bueno Eh, nos vas a tirar de la isla Counter preso Vení, counter Ah, mierda ¿Desde cuándo tú eres aquí, oficial? Acá dentro Entra Entra Chau Podés pescar Para trabajar Amigo ¡Fuera! Quienes murieron a todo esto Eh, Farf Farf de crisis Nadie más Y el reto dentro Nadie más Ya Solo Spring Oscu y yo Acá hay uno De 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 Una membrana ¿Eh? De la guión Acá hay un Coself Quantum La que está creativo ¿Verdad? Sí ¿Vos decimos No estamos bien? Sí Con una hacemos tres Y es suficiente para matarlo Ahí está ¿Cuánto tiempo dura? Eh Como seis minutos O algo así Cinco Cuatro Bueno, pero dame una espada más picante ¿Algo más? Nadie ¿Alguien puede dormir aquí, por favor, conmigo? ¿Qué haces? Mira que voy a dormir con vos, amigo Despiro Amilcar Amilcar Amilcar, Amilcar Ven, ven, ven aquí Tienes que hacer las reglas Tengo tu puesto de burbuja Exacto Tienes que decir Cuando duermas Burbuja Mira ¡Bombom! Dale ¿Sigue estoy? Dale, bellota Es bombom, bellota Y Es bombom, burbuja Y bellota ¡Bum! ¡Entró Huffvick! No, pará No sirve No sirve Ahora ya Dormir No, ya Siempre ruina todo Huffvick ¿Quién te invitó? Salí No, ¿qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Y si lo matamos Para que salga la serie una vez? Para que ya no entre la serie Te estoy oyendo, puto Para que salga la mierda de la serie Nunca fue bienvenido Te estoy oyendo, puto Te iba a hacer mi gachito Estamos por matar al dragón, bro Yo no puedo matar ni a un lagarto con esto, amigo No, no, sí Confía en tu poder interior, bro Obviamente ¿No tenés algún arco piola, craft? Tengo poder 3 Pero porque lo conseguí con la granja de mobs Bueno, me prestás ¿Pero no tenés otro que te sobre y que esté bueno? ¿No tenés otro que te sobre y que esté chévere? No, lo tiene Spring, el otro bueno ¿Y tu hermana cómo anda? Que tiene que ver un arco con mi hermana Y tiene que ver mucho Porque viste que tiene esa forma ondulada De todas maneras Nadie quiere a Javi en la serie Lo podemos matar ya Bueno, ¿qué onda? Javi, entra al Discord, boludo Che, hay un montón de flechas Prepárense bien para la guerra No estamos solos Un golpecito Un golpecito y muere Un golpecito y muere, ¿eh? Solo digo eso Conter, no te voy haciendo la poción, ¿eh? Porque este es gilipollas, tío ¿Un golpecito y qué? ¿Un golpecito y qué, amigo? ¿Un golpecito y qué? Es una amenaza Chat, cinco subs regalas A la mierda Casi, casi Amigo, ¿alguien quiere dotarme cinco subs? Javi está ganando un buen espadazo ¿Alguien está ganando un buen espadazo? Ahí no Dámelo Para que no te vayas a dar una idea De quién se está ganando un buen espadazo ¿Yo, amigo? No, no, no Ah, ya sé, ya sé Tenemos Black Label Y mucho jarabe No, no lo puedo creer Ok, ya murió Bueno, bueno, bueno Va a ser volúes Y va a quedar el rol Gabemode Espectador Hasbik Bueno, fue un gusto todavía en la serie Esa fue su participación Y ya tengo titulo para mi video Muere Hasbik Y matamos al dragón Y además tengo madera gratis Amigo, yo casi me caigo Yo casi me caigo de la base O sea, de la gran joder Fue mi culpa, amigo Fue mi culpa, boludo Le pegué un tiro ahí bien de pala Pero yo dije No lo mato con esto Y lo mato con el esqueleto atrás Ahí dice que lo mató un esqueleto Todos estamos de acuerdo con su muerte, ¿no? Nadie está triste Podemos confirmar Otro tenía que pagar con su vida ¿Puedo confirmar en el chat, amigos Que nadie está triste de esto? Nadie interpense Amigo, tengo alfambre Alguien tiene mucho hambre Che, ¿me pasás zanahorias, Contr? La mamá, el counter, boludo No, ¿cómo vas a decir eso de Contr? Contr, ¿me pasás zanahorias? No Dame zanahorias Dame zanahorias Tomá, oscu Tomá, tomá ¡Dé, déjame, jule! ¡Déjame, jule! ¡Ey! ¡Dame! ¡Dame, chorro de mierda! ¡Conejo puto! ¡Chu! ¿Por qué se den contra a mí? ¿Qué les pasa? Por furro, por troño y cagón ¿Para cuándo tu cara bebé? ¡Ah, sí! ¿Quieres jugar así? Debes sacar mi pico de diamante Y ahora sí podemos jugar Mira, me pegas uno más a mil que te pego ocho Y no me importa si te mueres Bueno, yo ya tengo los ojos de Ender, ¿eh? Yo ya estoy yendo a Matandron Si alguien tiene unos ojos Del tamaño de un Ender Bueno, yo ya estoy entrando al Ender No me importa Para, para un poco, loco No puedes ser más educado Solo necesito Ender Pels Y usted no me está dando Ender Pels No me sirven ¡Ah! Necesitamos Ender Pels, es verdad, boludo Yo tengo cinco ¿Y cuántas hacen falta? No sé Acá en el cofre hay una Pues ya tenemos seis Ah, igual te estoy mintiendo Pero ya tenemos cinco ¿Y si hay alguna en realidad? Pues ya tenemos seis Vale, amigo, para hoy que me aburro Digamos seis Porque no sabemos si está Ah, pues ya tenemos cinco O sea, no tengo una armadura Que tenga más Más durabilidad, ¿viste? Sí, entonces tenemos que hacer una base Para que spawnen Endermans A ver, no No sé cuánto necesita El portal ese ¿Y por qué no te vas a fijar, Contra? ¿Por qué no te vas a fijar? Vale, ya estamos grandes, ¿no? Para andar haciendo boludeces Espérame, Sprint Pues que venga Mal, que venga ¿Quién se cree, boludo? Ese Sprint está ocupado Y sí Si no quiere dejar la facultad El pibe Sí, o sea Que cree que tiene futuro Independientemente de eso Uno tiene que elegir Ahora por estar en las facultad Pierde estos momentos Que podría ser un gran impulso En su carrera Exacto Eso ¿Quién se perdería Un super Skyblock Con Estos asombrosos Youtubers Y streamers O sea, yo Mira, faltan Cinco Cinco Ender ¿Por qué no se enojan estos chanchos de mierda? Me vas a acordar la mano de Contra Le pegas, le pegas Y no se enojan Tres, seis, nueve, diez, once Faltan once Ah, no Faltan diez Y tengo cinco Faltan cinco Ahora sí, dame La puta Ok, los voy a matar Los voy a matar Me encantaría Me encantaría Inténtalo Uy Uy, ok Ay, pega más fuerte Que pagarás trompedo Esto, boludo Ok, puedo conseguir dos Perfecto Necesito más palos todavía Como aprende a jugar Me dices, eh ¿Qué haces tú? Creo que le pegué a Milkar, ¿no? No sé Puede ser ¿Qué pasa, Cagos? Amigo, no puede Nos revelamos, nos revelamos Última serie que voy a hacer Conozco Es que si entra Elite Craft Voy a juntar firmas Para que no entre Ey, vos podés invitar a gente A integrar No puedo, no puedo Mirá, mirá cómo se refugia A 20 diciendo No, no puedo No puedo No, para no invitar Me vas a matar Una más y te mato Te lo juro que no me importa, eh Te lo juro Te lo juro que ya no Puedo matarlo yo solo Ok, también, eh Dale, vení, puto Oh Trope, trope Estoy horny ¿Qué mierda se pasa? ¿Quién dijo que Counter Iba a entrar A Elite Craft? Te lo juro si entro Dije, puto Ya entraste No te has 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 Me vas a matar Vos vas a entrar Vos vas a entrar igual Acordate Ok, ok Pues me fijo tus palabras Entonces ¿Qué tenés? Espinas, culiado Deje de en paz Estoy mirando Eh, me voy a morir De caída De puto ¿Sabes qué? Voy a matar a Bosco Me importa una mierda Todo O sea, la serie se va a la mierda Te lo juro Que me da igual todo, eh Me da puta mente igual, eh Te lo juro Ya me cansé Ya me cansé Por eso hago este video También tú, puto Me da igual ya la serie Vaya esa la mierda Un flechazo más El que me lo puede Se los juro Es que se los puedo jurar Los voy a matar Un flechazo más Solo estoy Sí, sí, sí Pégame Pégame Ok, ok Ya estás muerto Ya estás muerto Te lo dije, ok Te lo dije, puto ¡No! ¡Contra asesino! ¡No! ¡Justicia por Amílcar! ¡No! ¿Cómo te atreviste? ¡Asesino de mierda! Efe Efe en el chat, chavales ¡Lo mató, gente! Amílcar Eso es verdad Yo aquí calando Madera como tonto Y ellos ahí ¡Ay, ay! Flechazo, flechazo Putos Ah, tú también quieres morir Ok, ok, ok Tú también vas a morir Créeme que no me duele Matar personas Voy a matar a un yo solo Va a ser mi serie No 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 Es un asesino Es un asesino Es un asesino Es una experiencia multijugador online Efe Mira, créeme que también me atrevo a matarte Efe Créeme No te atreveré a matar a vos, Cubacu Créeme que sí Créeme, créeme Va a ser un muy buen título Sos un cagón, no lo puedes matar a vos Callate vos, amigo Ok, man No te da flechazo nada más No te da Para matar a vos No te da Callate, amigo No te da No te da Que me pegué un flechazo Y va a haber Un flechazo nada más te pido Y vas a ver si no me atrevo No, no No te da Yo soy pacifista Yo no soy un asesino como vos Hashtag Conte el asesino Pío, por favor Que se viralice el hashtag Conte el asesino Yo voy a tuitear Conte el asesino Conte el asesino Conte el asesino Amigo No, no, pasa, pasa, pasa No, no, pasa vos Mira, si te quisiera Si te quisiera matar Te mato ya O sea, tú pasa Ve No, salí Una Es un secuestrador Es un alma perversa Es el de informática Me está amenazando Para que pase Es un asesino De mierda Es un Por Dios Ese es su ídolo Mató a Milkar Gente, mató a Milkar Ya, vamos A la puta 1, 2 3 4 5, 6, 7 8 8 9 9 9 Toma tu puta poción Vamos a matar al dragón Ok, espero les guste este episodio Amigos ¿Qué pasó? Ah, esperá que me muera para ir a buscarlo Pues ya íbamos a ir No, ya íbamos a ir La pija Ahí íbamos a ir Y ahí íbamos a ir Te lo juro Conter, asesino No, no, no Conter, asesino No, no, no Yo totalmente indignado Con este ser Que Porque yo le pego Tres cargaditas Me mata Pero bueno A Osku no lo toca ¿Viste? O sea Pero que habla O sea, a Osku me pegaba Una vez más Y lo mataba Literal Muertísimo estaba Eh, gente Su Sugar Daddy es ¿Qué Sugar Daddy? Ni me ha donado un centavo este puto Dale, dale Contra asesino Contra el cabrón Fijate Fijate acá Fijate la mejilla Tengo un poco de leche de ojo Amigo Yo cuando advierto El que avisa no es traidor Esa es una frase muy conocida Y muy buena El que avisa no es traidor Así de simple No, bro Creo que te fui a la mierda Matando a Milker No, no, no No me fui a la mierda Estoy muy feliz De hecho me siento muy bien Te lo juro No creo que sea la forma De resolver las cosas, bro Bueno, pues para mí lo fue Y estoy muy orgulloso Hay mucha tranquilidad Ahora mismo, eh Espero que la gente del chat Esté atenta Había una regla Que decía El que mata Tiene que morir No, no, no Había una regla El que haga daño Puede hacer el down de daño Había esa regla Y la pusimos al principio Almadilla contra el asesino No, no Lo dijimos al principio Si te hacen daño Si te hacen 5 de daño Tú puedes hacer 10 de daño Por ejemplo Tú viste más de 5 de daño Así que legalmente Te puedo matar Ah, todavía falta uno Vale, counter Matar al dragón Y dejar de poner excusas A lo que hiciste Que es un simple aseskinato No tiene otro nombre Espero que el riche vea esto Y lo incluya como 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 una Fuente De información Para saber a quién entrar A edit graf ¿A quién entrar? ¿A quién meter? ¿A quién entrar? Porque Te tienen que entrar No, si quieres hablar como tú quieres No hay problema Tú inventa Reinventa el español Si quieres No, no, no Yo quiero hablar Como me lo pide tu mamá No, amigo Estás rebadero Porque hay un señor Que me mató Si, si, si Que te arruinó Legalmente Lo dijimos Mira, están Mira, aquí voy a aprovechar Amigos Vean los primeros episodios Los primeros 3 episodios Y alguna vez Dijo Puedes matar a alguien Si te hace 5 de daño El doble de daño Amilcar ¿Qué se siente Haber sido asesinado En un juego Y que te hayan arruinado La serie? Sí, me siento Me siento totalmente arruinado Viste que uno Cuando miro la serie En los dos Decís Nah, yo estuviera En una isla Abandonado Con alguien Nos mataría A mi compañero No, no Claramente No le importaría nada Ya tenemos el primero Que si nos perdemos Todos en una isla Sería el primero En decir Yo soy el jefe Y matarlo A los que no tengo acuerdo Como si fuera una dictadura No, no, no Solo eso Sino Actuar en modo caníbal Y morfarse Al que mata Viste Vamos a ver Quien encuentra Primero Un castillo Vamos a ver Quien encuentra Quien primero Y lo ataca Por la espalda Ok Eso, eso Me parece un buen trato ¿Quién entró? Hola Hola ¿Qué onda, Sprint? ¿Todo bien? ¿Querés que te cuente algo? ¿Qué? ¿Mataron al dragón? Sí Sí Nunca avisar La reverenda concha De su madre No vas a trab nunca, ¿no? Es que entró a Milgar Y te reemplazó Como burbuja Gordaputas Encontramos una burbuja Mejor, perdón La concha Ahora entro Y los cago Matando a ustedes Hijos de remil Puta Pará, Sprint No, no El chat decía Sprint está ocupado No sé por qué Pero todo el chat Está rompiendo Modo asesino Dios Voy a entrar No quiero compartir Por favor Contra Tenés que cumplir La orden de restricción ¿Cuál? ¿Mi flecha en tu cara? No, salí acá No, salí acá ¡Asesino! Basta ¡Basta! Que se irrita el hielo ahí Sí, sí, sí No, yo quiero Miselitra Uy, qué La concha de tu madre, boludo Dejá en paz Uy, qué molesto Jugar con esta gente del orto Y lo dice Y lo dice Te pego Contra, te pego Que lo mato, por favor No, no te pego Pero vente a Lenny Y ya está O sea Sigue el camino de nieve Uy, mira Misugar Dari Me está diciendo que te mate Perdón Misugar Dari Se convierte en Misugar Dari Uy Uy Chico, te saques lo bueno Que no vas a tener que matar A tu vieja Porque se muere por mí Ojo, estás muertísimo Solo quiero que sepas eso Sí, sí, sí No tienes futuro O sea, literal Hoy es tu último día Coordenadas 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 Menos 450 1850 Deja de percibirme Deja de percibirme Ey, hermano, tienes futuro Porque me mataste Le renace la vida A un futuro ingeniero Ok, Oscu Lo siento Dejame en paz Dejame en paz Uy, loco Basta, basta No me mates Estoy buscando el Itra No me mates No me mates Ay, me están matando el Enderman Contar, te juro que me llevo a morir Me voy Y no entro en dos meses Estoy a dos corazones Estoy a dos corazones Me está por matar el Enderman Hace tu típico grito gay Ese de Hola, Chris Hola, Chris Hola, Chris Counter Matame a Milgar ¿Verdad? Yo lo acabo de ver Y no es final Corts, Corts Coordenadas Eh, menos 150, 2100 Sprint Estás insoportable, bro Ya voy a ir Te voy a matar la concha De tu madre Yo lo quiero matar Yo lo quiero matar Voy a matar Amigo, estoy a cuatro corazones Y no puedo comer Porque me está persiguiendo Enderman Déjame en paz Déjame jugar tranquilo Quiero estar tranquilo Y solo No joder a nadie Que nadie me joda You know ¿Menos 1500? No, es Eh ¡Basta, counter! Me llegas a pegar Y me matás Déjame en paz Fue lo que quiero No, basta Eh, ¿recuerdas todo lo que me pegaste ahorita? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Déjame en paz Déjame en paz Counter, basta ¡Basta! Me matás Te juro Me voy del disco No voy a entrar nunca más Estoy a medio corazón Y me está persiguiendo Un fucking Enderman Déjame en paz Concha de tu puta madre Concha de tu puta madre Concha de tu puta madre Y aquí está Ah, tú tienes poder cuatro Es verdad, ¿no? No ¿Qué tienes? La puta madre Ok, ok No, dos contra uno Tenía que ser justo Eh, no Me hacen brincar No La puta madre Ok, estoy fuertísimo No 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 Ahora me mató Se repite Se repite Acá Zapete Último sobreviviente Eso por no invitarme a matar al Blender Dragon Hijo de puta Lo mata a Goku Y bueno Aquí termina la serie, amigos Espero que os haya gustado esta serie Arruinaste una serie Counter Que seas consciente La arruinaste Una serie bastante buena La arruinaste Si le gustó de like Podemos empezar otra mañana Arruinaste Counter Yo me uno a la serie Yo también Espring Son totalmente culpable De lo mismo Yo tenía ganas de decir Espera Se acaba el aguerdo Basta Basta Que se te explota Boludo